Yo soy enfermera. Cuando me preguntan en qué hospital trabajas, pues yo digo, soy enfermera, pero no trabajo en un hospital. Llevo dos años de trabajar con la LUMAS, pero pienso que hice más en dos años que hubiera hecho en diez años en un hospital. Realmente estoy orgullosa de poder decir que todavía soy enfermera y trabajo para la salud de la gente. No trabajo lejos de mi carrera. Quiero hablarles de la última experiencia que he tenido. Tuve problemas de dolores abdominales que duraron bastante tiempo. Cuando fui a ver al médico por mi examen anual, me dijo, tienes quistes en el ovario derecho y parece que tienes algunos. Entonces me mandó a pasar una ecografía porque no quería que tuviera miedo. Entonces me dije, me voy a tratar con la RUMAS. Tenía diez días entre la cita con el médico y la ecografía. Entonces me di diez tratamientos, uno por día, pero cuando llegué por la ecografía, la muchacha, la técnica allá, no estaba contenta porque no encontraba nada y estaba enojada contra el médico porque no encontraba nada. Y el médico también estaba un poco decepcionado porque normalmente hace buenos diagnósticos. Entonces no entendía. Mi vecina vino a verme un día y me dijo, tengo un problema en un ovario, tengo un quiste del tamaño de un limón. Entonces yo le conté lo que había hecho para yo misma. Y en una semana, una semana y media, dos semanas, su quiste se redujo de la mitad. Entonces puedo decir que ayuda mucho, pero no podemos decir que es algo mágico, que ya se terminó, que tenemos que continuar los tratamientos porque tenemos, parece una tendencia, tener este tipo de problemas y hay que tratar, hacernos tratamientos celulares y no podemos curar los problemas en diez tratamientos. Hay que continuar a oxigenar estas células. A mí me presentaban un poco antes como alguien que había tenido migrañas. Yo no tuve migrañas, pero mi hermana que tiene su aparato desde hace un año ha tenido migrañas por 25 años y esto contaminó su vida por años. Me dijo hace poco, ya no tengo migrañas, hace diez meses que me doy tratamientos y hoy te digo que no tengo migrañas. No es algo que se soluciona en un mes. Es una cuestión de tratamiento general, de tratar el cuerpo y hay un cambio en el cuerpo a un momento dado porque se regenera el sistema. Mi padre, a principios del año, tuvo un ataque cardíaco y también un accidente cerebrovascular. Estábamos todos muy inquietos y llamé a mi mamá que me contó esto y me dijo, mi mamá, tu papá no puede hablar contigo, está paralizado. Yo le dije a mi mamá, la única cosa que conozco que puede ayudar a papá es el aparato RU-MARTE. Quieres que vaya a darle un tratamiento. Yo no quería que tuviera otro infarto porque a mi papá no, a él no le gustaba mucho el aparato, pero mi mamá dijo, sí, vas a venir. Entonces, yo fui y le di tratamiento. Ahora está mejor y está progresando de manera lenta, pero cierta. Quiero terminar mi historia. Ocho meses después de haber tenido mi aparato, me di cuenta de que mi pecho había cambiado. Ahora tengo el pecho como lo tenía a los 20 años y realmente estoy muy contenta porque después de haber tenido a algunos hijos, tenía el pecho bastante aplastado y estaba un poco desesperada y ahora realmente hay una gran diferencia. Es algo muy real. Es regeneración celular. Gracias.